No hay demoras por estas horas, la subo aproximadamente a las 5 y media, 6 de la tarde, todo funciona con absoluta normalidad, compartimos esta imagen, a 100 metros aproximadamente se puede ver como la formación está descalzada de la vía, esto es la primera formación del tren, servicio del ramal Mitre, con destino a José León Suárez, se conoció eso, los pasajeros por supuesto bajaron, se auto evacuaron, no tuvieron mayores inconvenientes, no hubo heridos, no hubo tampoco lesionados, aquí lo que hay ahora es alguna protesta de algunos pasajeros que querían viajar en un tren con destino en la ciudad de Tucumán, no alcanzaron a tomar ese tren y están reclamando en este mismo momento. Bien, entonces reiteramos, a ver, entonces errónea la información de que hay demoras, corregimos, no hay demoras más allá de que sí hay un problema técnico. No hay demoras, si les parece compartimos aquí el tablero donde se indican los servicios, el funcionamiento de cada uno de los servicios, José León Suárez, servicio normal 2020, 2022, 2035, 2048, todo funciona con absoluta normalidad a esta hora.